bienvenido a creepy stan las brujas sin duda son un tema que despierta gran interés en los apasionados de lo paranormal y que particularmente a mí me intriga de sobremanera y es que estas mujeres son una mezcla extraña de lo más aterrador que puede existir una terrible persona con intenciones oscuras y aparte tener habilidades sobrenaturales que hacen que sean algo de que temer convertirse en animales bolas de fuego inducir a las personas a dormirse y así aprovechar para llevarse a los bebés es tan sólo algunas de las habilidades que he leído en sus relatos y experiencias con estos seres es por esto mismo que hoy te traigo una entrega más de relatos y experiencias aterradoras con brujas empezaremos contando algunas historias que dejaron en el grupo de la comunidad al cual insisto te unas para compartir tu experiencia paranormal a su vez pasaremos con otras anécdotas que me enviaron vía correo con vivencias más extensas es así que sin más dilación pasemos con experiencias aterradoras con brujas jose antonio a través del grupo de facebook nos cuenta hola están a mí me pasó algo con brujas junto a mi familia te cuento nosotros cada año vamos a chalma y allá es muy sonado que hay brujas el caso está en que ese día salimos algo tarde y por ahí algo estresado se nos quedó la camioneta en la mera punta del cerro para esto ya eran las 11 o 12 de la noche y el hecho es que escuchamos cosas alrededor entre los árboles y da la casualidad que mi papá se bajó para checar la camioneta al momento que él encontró el modo para arrancarla nos fuimos rápido porque él dice que vio una bola de fuego quieta cerca de nosotros simplemente ahí estática como si nos viera nos fuimos y llegamos por eso de la una o una 30 de la madrugada se bajó mi papá y mi mamá fueron a buscar un cuarto para pasar la noche pero por la hora no había nadie el punto es que no encontramos nada y nos quedamos a dormir en la camioneta en un estacionamiento todo iba normal hasta que mi papá se levantó al baño por eso de las 3 de la madrugada y él un poco asustado despertó a mi mamá porque arriba de la camioneta teníamos tres bolas de fuego y para esto no es casualidad y aquí vamos con mi hermano que él es más chico que nosotros y en ese entonces tenía alrededor de uno o dos años y aún no se encontraba bautizado entonces para esto mis hermanos y yo nos quedamos dentro con mi hermanito ya que mis papás se quedaron afuera haciendo guardia ya que las bolas de fuego se fueron al instante en que salieron una hora después de eso nos estaba ganando el sueño pero nos despertó un golpe en el techo de la camioneta mi papá me cuenta que salió y sólo alcanzó a ver una bola de fuego que se alejaba y hasta ahí se quedó todo él lo vio como si esa cosa una de esas cosas se despidiera de nosotros una historia más que se desprende de chalma grayson nos cuenta algo se quiso llevar a mi hermana yo siempre escuchaba con asombro los relatos extraños o hasta cierto punto paranormales que le sucedieron a mis tíos y abuelos sin pensar que un día inesperado mi madre yo viviríamos una experiencia que nos estremecería bastante la historia comienza un día por la tarde en aquel lejano año 2012 mi madre lavaba los trastes ocupados para el almuerzo yo estaba en la sala arrullando a mi hermana pequeña de alrededor de nueve meses en su carriola para enseguida ayudar en el hogar barriendo mi madre me pidió que me llevara a mi hermana a su cuarto para que durmiera con más tranquilidad por consiguiente me aseguré de dejarla en la cama de mi mamá muy bien asegurada y protegida ya que aunque no era común que se moviera cuando dormía no quería arriesgarme a que se cayera de la cama después una vez hecho esto cerré la puerta me coloqué mis audífonos y comencé a barrer mi cuarto y la sala de pronto escuché la voz alarmante de mi madre diciendo eduardo ven rápido en ese momento creí que mi hermana se había caído de la cama pero la verdad resultó aún más escalofriante cuando llegué con mi mamá mi hermana estaba boca abajo en el piso con la mitad de su cuerpo abajo de la cama lo más extraño de esto fue que las almohadas estaban en la posición que yo las había dejado además que mi madre afirma no haber escuchado un golpe ni un lamento en la habitación suponiendo que mi hermana se hubiera caído de la cama rápidamente la saqué debajo de la cama cargándola en mis brazos mientras por mi mente pasaron muchas cosas cómo era posible que se llegara de la cama como llegó ahí cabe recalcar que mi hermana para ese tiempo no estaba aún confirmada mi madre tras aquel extraño y tenebroso suceso empezó a colocar las famosas tijeras así como agujas en forma de cruz en el cuarto así hasta la confirmación de mi hermana no presenciamos un evento así sin embargo yo siempre me cuestionado lleno de curiosidad pero también de miedo que pudo haber querido llevarse a mi adorable hermana una bruja un duende no lo sé tal vez eso sea algo que creo que estoy mejor sin saber esta es una de varias historias que le han pasado a mi familia relacionadas a brujas y sé que esto no fue algo normal por más que lo suene esto vaya que todo tintes extraños por decir menos mau elena aguilar nos cuenta su historia titulada los brujos hola están la experiencia que estoy por relatar la vivió mi abuelita cuando ella era una niña ella tenía entre 8 o 9 años vivía en un pueblito de tlaxcala en noviembre son las fiestas patronales así que la tradición era juntarse toda la familia y hacer mole y carne en esas fechas la mamá de mi abuelita y una de sus tías estaban apuradas haciendo la comida cuando de pronto llegaron unos compadres que venían de un pueblo más lejano aproximadamente una hora de distancia tenían mucha hambre pero como aún la comida no estaba lista la tía se dirigió hacia ellos y les dijo nos esperan un rato o nos ayudan aún no hemos podido acabar los compadres se pusieron de pie y dijeron no se preocupen regresamos en la noche y sencillamente se fueron llegando la noche mi bisabuelo se llevó a sus tres hijos mayores a la feria y mi bisabuela se quedó con tres niñas más pequeñas entre ellas una bebé de apenas seis meses de edad más tarde cuando regresaron de la feria mi bisabuelo junto con sus hijos no podían entrar a la casa pues la puerta estaba atorada con algo que obstruía la entrada mi bisabuelo le gritaba a mi bisabuela me decía que lo dejara entrar pero ella no contestaba así que decidieron tirar la puerta para poder entrar en el momento que pudieron acceder mi abuelo se dirigió hacia la habitación donde se encontraba mi bisabuela y lo que encontró fue una cena totalmente triste y macabra la bebé estaba boca abajo tirada en los pies de mi bisabuela mi bisabuelo bien preocupada voltea al bebé y vio que tenía mordidas y moretones por todo el cuerpo además de eso no reaccionaba ya que había fallecido mi bisabuela no despertaba después de un rato vio a la niña e incluso le cuestionaron que había pasado pero ella decía que sólo se había dormido al día siguiente cuando aún no se daba a conocer la noticia de la niña aparecieron los compadres y burlonamente preguntaron qué tal habían pasado la noche así que cayeron en cuenta que ellos tenían que ver algo con lo que había pasado era muy obvio según comenta la familia cuando iban por ellos para lincharlos los compadres se fueron jamás supieron de ellos es más en su casa nunca los encontraron era como si se los hubiera tragado la tierra esto sin duda confirmaba los rumores de que ellos tuvieron algo que ver con el deceso de aquella pequeña bebé y se hablaba entonces que eran brujos y que llevaban a cabo muchas cosas oscuras entre ellas hacer lo que le hicieron a aquella pequeña están de adjunto una de las fotos familiares de aquel entonces más precisamente del familiar de la bebé una suscriptora anónima nos cuenta su anécdota están en esta ocasión he querido contarte algo que ha estado sucediendo pero que en su mayoría tiene relación con mi hija traté de explicar lo mejor que pude vivo en el estado de méxico cerca de un volcán y se puede considerar al lugar como semi rural como contexto mi marido mi cuñada a quien llamaré luz y mi suegra tienen la capacidad de ver entes fantasmas espíritus demonios en diferente nivel por así decirlo ya que mi suegra los veía en sueños mi marido los ve como sombras como una imagen pálida y mi cuñada es quien las ve claramente ella es quien ha tenido muchos más encuentros con seres así cuando tuvimos suficiente confianza con ambos me contaron muchas cosas que han sucedido incluso en su casa hace tres años que nos casamos tiempo después me embaracé en esos días estaba fuerte la pandemia mi marido enfermo muy fuerte y como yo estaba embarazada y apenas iban a empezar a vacunar me fui unos días a casa de mis padres en una ocasión saliendo del baño que está en el patio vi claramente que a cierta distancia iba volando una esfera de fuego me sorprendió bastante y el momento se quedó quieta como si también me hubiera visto reaccioné y le grité a mi mamá y al instante la bola de fuego se fue era como si se hubiera esfumado o metido entre las nubes en esos días empecé a notar que en el techo de mi cuarto se escuchaban que rascaban mi cuarto estaba en la esquina de la casa y los escalones para subir estaban en la otra esquina por lo que si algo se subía de forma normal debía subir por los escalones y no directamente en mi cuarto traté de convencerme que eran los perros que mis papás tienen pero ellos subían corriendo desde los escalones hasta la esquina de mi cuarto cuando les contesto a mis papás ellos me dijeron que pusiera un espejo cerca de la cabecera de mi cama ya que podría ser una bruja o algo parecido así lo hice pero entonces en la noche escuché como alguien se paraba fuera de la ventana le conté a mi cuñada y me di unos pequeños troncos de ocote ya que donde ella vive se dice que con eso ahuyentan a las brujas además yo al ser creyente de la virgen puse una imagen de ella frente a mi cama y aquí sucedió algo curioso y es que yo ponía la imagen directamente en dirección a la cama pero en las mañanas amanecía volteando hacia la ventana que está al lado derecho de la cama en un par de ocasiones la volvía a acomodar para que viera hacia la cama pero esto siempre se volteaba por lo que yo llegaba a la conclusión que hacia esa dirección hacia la ventana estaba eso que la virgen me estaba cuidando y por eso se volteaba a verlo digámosle así tiempo después mi marido afortunadamente se recuperó y mi hija nació por lo cual me regresé con ellos a casa como yo tuve complicaciones cuando nació debía hacerme estudios constantemente una ocasión como al mes y medio tuve que ir al laboratorio y mi marido no pudo acompañarme y decidí dejar a mi hija con mi suegra una vez en la sala de espera escuché dos mujeres platicando de un vecino de una de ellas que se había quitado la vida no les presta importancia pero cuando regresé a casa mi hija me vio y comenzó a llorar muy fuerte con mucha desesperación me fui a dar un baño y a cambiarme de ropa pero en cuanto me acerqué se puso muy inquieta y no quería abrazarla yo no me sentía muy bien me sentí muy cansada así que nos dormimos temprano sin embargo esa noche tuve una pesadilla muy fuerte donde vi a un chico el cual acababa consigo mismo de una forma muy fuerte al despertar tuve por primera vez parálisis del sueño pero alcanzaba a escuchar a mi hija llorar empecé a rezar pero no se pasaba así que comencé a maldecir y así fue como se me pasó sin embargo al despertar me di cuenta que mi bebé aunque dormida estaba muy inquieta cuando la abracé se calmó y de repente se escuchó que azotaron la puerta del pasillo y oí como alguien subía las escaleras de metal pero sonaban tan pesados como de alguien muy molesto sé que no lo soñé pues a mi otra cuñada que llamaré claudia a la mañana siguiente me preguntó quién había subido las escaleras a las 2 de la mañana y por qué tan molesto a los dos días encontramos en la puerta principal de la casa excremento pensamos que era algún vecino grosero o algún borracho y simplemente lo ignoramos a los días mi hija se comportaba extraño y se asustaba muy seguido por lo que me recomendaron llevarla a levantar la sombra algo que aún se acostumbra donde vivo levantar la sombra prácticamente es de curar de espanto a un niño o incluso también a personas adultas llevamos a la niña con una señora y le comentamos que se había asustado pero sin dar demasiados detalles al tercer día de estar acudiendo con la señora un señor que después supe que era su primo nos vio de forma extraña cuando iba llegando y le dijo a la señora que debía decirle algo cuando la señora volvió a entrar nos dijo que teníamos que hablar de algo importante en eso se acercó un poco el señor y nos dijo ustedes traen algo traen dos cosas una bruja que viene con ustedes señalando a mi bebé y a mí y un nahual y eso que les dejaron en la puerta de su casa se los dejó un nahual refiriéndose a el excremento para serte sincera nos asustó nos empezó a decir que estaban muy interesados en mi hija pues ella tenía algo fuerte una especie de don y que si no la protegíamos en cinco días vendrían por ella que él nos podría ayudar si le conseguíamos agua bendita de iglesia puros y otras cosas que no recuerdo salimos de ahí muy asustados y preocupados lo único que hicimos fue ir con el padre del pueblo él nos dijo que esa persona sólo quería sacarnos dinero que no le creyéramos mi suegra no quedó muy contenta con esto así que buscamos al antiguo párroco que habían trasladado a una parroquia un poco lejos pero fue él quien ayudó a luz mi cuñada cuando este ente peligroso se le había pegado y fue el quien le hizo un exorcismo eso espero contarlo en otra ocasión afortunadamente lo encontramos y al ir a buscarlo le comentamos lo sucedido así como lo que el señor nos había dicho él respondió que en el poblado en que vivimos si hay brujas así como personas que hacen cosas de magia negra dice que hace muchos años ahí vivía una bruja muy poderosa que se llevaba a los niños él nos pidió tener fe en dios nos hizo una oración nos colocó aceites benditos y nos dio la bendición mencionando también que lo mejor que podríamos hacer es bautizarla y a mí me recomendó ser muy atenta por si algo fuera de lo común nos visitaba o si llegamos a soñar algo extraño pero que mantuviéramos la calma aún así nos quedamos con la duda de qué pasaría los cinco días fue mi sobrina quien nos contó que soñó con una señora que le otra ocasión mis papás tuvieron que salir a visitar a mi hermana que vive en otro estado por lo que nos pidieron si podíamos cuidar la casa y alimentar a los perros yo accedí mi plan era pasar esos días y noches en su casa ya que sería agotador ir y venir todos los días en taxi con mi bebé mi marido llegaba al atardecer al salir del trabajo la primera noche transcurrió con tranquilidad sin embargo la segunda cambiaría un poco más nos acostamos en mi habitación con mi bebé en medio de nosotros aproximadamente a las dos de la mañana nos sucedió algo extraño nos despertamos porque caí de la cama lo peculiar era la forma en la que nos caímos pues yo caí de costado es decir como si al estar acostada me hubiera jalado hacia atrás y lo más extraño fue que tenía a mi hija encima y yo la estaba abrazando por la mitad ella tenía los pies en dirección a la ventana como si me la quisieran jalar y yo la abrazaba como para que no me la quitaran además mi marido me comentó que vio que en la entrada del cuarto se veía una sombra como de un hombre después de calmarnos y tratar de encontrar una explicación nos tornamos para dormir y cuidar al bebé por lo mismo mi marido me pidió que nos regresamos a casa y que solo nos quedemos cuando mis papás estén en casa hemos escuchado muchas ocasiones que hacen ruido en el techo tratamos de dar una explicación lógica como que se trata de gatos algún mapache o algo así hace algunos meses un conocido de la familia de mi esposo que realiza trabajos de magia vino de visita él comentó que la bebé tiene algo un don probablemente sin ahondar mucho en eso yo tuve que salir ese día él le comentó a mi suegro que en la casa de enfrente hay un espíritu que le gusta observarnos a todos además le comentó que hay un ser que nos visita mucho que es una bruja y que lo que escuchamos en la noche no son gatos también dijo que si alguien de nosotros era muy valiente que subiéramos las escaleras cuando escucháramos los ruidos esto mientras lanzábamos semillas de mostaza o que las echemos en el techo para que ese ser las recoja una por una eso no me lo dijo a mí sino a mis suegros quienes echaron la mostaza aún así se escuchaba el ruido pero no tan frecuente y menos fuerte en el día de muertos del 2023 escuchamos algo poco inusual mi hija ya habla aún no se le entiende por completo pero así dice muchas cosas y ese día mientras mi suegra mi cuñada claudia y yo preparábamos la mesa para los tamales escuchamos claramente a mi hija platicar cuando nos asomamos a la sala pues pensamos que alguien había llegado la vimos sola parada frente a la ofrenda viendo hacia la pared claudia le preguntó con quién platicaba y ella mi pequeña simplemente señaló a la pared asimismo en varias ocasiones ha dicho que la espanta un señor hace poco que estábamos en la sala alrededor de las 9 pm volteó hacia la ventana y gritó diciendo que la espantó le pregunté quién y respondió el señor de arriba al preguntarle arriba de dónde señaló a la casa de enfrente tiene relativamente poco tiempo que la bautizamos ya que por una u otra razón no habíamos podido a partir de entonces los ruidos se llamaron pero no del todo ya que el día 13 de febrero se escucharon fuertes golpes en el techo y nos despertamos porque se escuchó un grito muy fuerte y mi niña empezó a llorar la abrazamos y volvió a dormir en la mañana le pregunté qué sucedió y respondió que se espantó por el señor de arriba que estaba en el pasillo y que tocó la ventana una semana antes de que la bautizamos tuve un sueño extraño pues estaba con mi hija en una especie de salón y llegaba una persona vestida con una túnica negra ella se la quitó y vi que era una mujer más baja que yo viejita muy anciana me asustó y me decía no te preocupes no me interesas tú me interesa ella mientras señalaba a mi hija ahí terminó mi sueño mi niña frecuentemente habla del señor no sé qué sea pero me preocupa el hecho de que la perturba respecto a la familia de mi esposo hay muchas cosas que contar ya que varios por parte de la familia de mi suegra tienen un don sobre todo para ver interactuar y sentir seres de otro plano yo te agradezco mucho por leerme están esto me ha servido mucho para desahogarme mary deep nos cuenta hola están esta historia es de mis papás más o menos en los 80 vivíamos en un pueblo del estado de méxico el lugar se llama extapan de la sal resulta que por un problema familiar llegamos a vivir de improviso a una casa que se encontraba en el centro de dicho lugar esa casa la verdad me daba miedo porque era de techo muy alto y era de teja además no tenía ventanas solo dos puertas del lado de enfrente y por consecuencia era muy oscura y bueno cuenta mi papá que una noche mientras dormía como por eso de las 3 de la mañana él se despertó de repente y al abrir los ojos había un perro muy cerca de su cara él cuenta que era un perro negro grande al momento se levantó muy asustado y comenzó a buscarlo por todos lados cabe mencionar que nosotros en ese tiempo no teníamos ningún perro y para su sorpresa no encontró nada las únicas puertas estaban bien cerradas no había modo que ese animal pudiera haber entrado pocos días después comenzó a escucharse que algo caminaba por el techo pero se escuchaba como unas uñas arañando las tejas nosotros estábamos pequeños yo de seis años mi hermana de cinco años mi hermano de cuatro pero la más pequeña tenía meses de nacida así que ella es la que estaba en riesgo pero ya estaba bautizada lo terrible fue que mi mamá comenzó a amanecer con moretones en sus brazos y piernas que no eran provocados por ningún golpe o algo parecido al estar pasando esto mi abuelita se lo dijo mi abuelo el cual se molestó y con groserías dijo que eso se trataba de una bruja y que él iría a velar por las noches y así fue él llegaba como eso de las 11 de la noche armado con un machete y con groserías y en voz alta amenazaba a esa bruja y la retaba a que se presentara gracias a dios ya no se volvió a escuchar nada y mi mamá ya no volvió a amanecer con ningún moretón la gente decía que la dueña de la casa era bruja y vivía cerca tal vez ella nos quería hacer algo y tenía pensado llevarse a mi hermana la más pequeña la verdad ya no tardamos ahí y pronto mis papás encontraron otra casa donde afortunadamente ya no nos pasó nada hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado ya has escuchado algunas experiencias relacionadas con brujas dime te identificas con alguna de las historias que te he contado si es así no dudes en enviarme tu historia a evidencia punto tristan arroba gmail punto com o bien unirte al grupo de la comunidad en facebook y compartir tu historia con todos los suscriptores o bien si así lo deseas puedes dejarla en los comentarios no olvides seguirme a través de redes sociales especialmente en mi instagram para estar en contacto sígueme también a través de spotify para que escuches los relatos mientras haces tus actividades diarias parte de la música del vídeo es por repulsive si te ha gustado por favor te invito a suscribirte a su canal el link estará en la descripción sin más que decir no te olvides que yo soy stan y te deseo dulces pesadillas